Aquí estamos iniciando la promoción del tema El Dinero Viene y Va, empezando aquí en Televisa, pero pues contentos, ya estamos repasando 1.5 millones casi en YouTube, así con el video, con mi compadre Loreto, contentos. Y también te vemos, pues vaya como empresario mi querido Lorenzo, ahora con estas pastillas para la cruda. Así, para la cruda, para el hígado, pronto van a, van a estar promoviendo ese producto, además otros productos que estoy sacando con una empresa que nos estamos asociando ya en Estados Unidos. Sí, pero te tomo algo para adelgazar de esos productos, porque te vemos pues como ya silenciados. Pues hay un producto que, como se dice, te quita un poquito el hambre, ahí después les explico. Yo pensé que era el agua de tibiac de limón, como mi chiquis. No, no, dice que es muy bueno también, dice que es muy bueno. Dicen que los rompimientos caen bien y te están cayendo bastante bien, te vemos mucho. Pues trabajando, hermano, mira, es lo importante, ¿no? Aquí, este, estamos trabajando varios temas, este nos está yendo bastante bien, con el dinero viene y va, y pues agradecidos con Dios, con Horacio Palencia, obviamente, con regalarnos este tema. Oye, Lorenzo. ¿Estás sacando el lado positivo, no? De las cosas que a veces de repente llegan a ser un poco negativas. De todo, hermano, sí, sí, hay que ser positivo siempre. Actualmente, ¿cómo es la relación con chiquis? Bien, o sea, bien, divorciados, yo creo. Oye, pero ya, ahora que… No, Lorenzo, de repente cuando tornamos… Bueno, chiquis, yo creo que ya platiqué bastante, yo creo que ya es un tema, pues, pasado, ¿no? Ya, este, eso es lo mejor, yo creo que ahorita está bien, ya está firmado el divorcio, ya está firmado el divorcio, nomás estamos esperando que… Oye, ya está firmado el divorcio, Lorenzo, finalmente, pues, mucho se habló de su relación, evidentemente, pues, cosas incluso, pues, fuertes, ¿no? Ya se podrá saber el motivo de cuál fue esa separación. No fuimos compatibles, simple y sencillamente, hermano, yo creo que… Así nomás, así quedó, así, así nomás quedó. Ya le estoy presentando muchachas nuevas. No, la verdad, la verdad, estoy muy ocupado, la verdad, bendito Dios, hay mucho trabajo, la gira está llena y mi tiempo libre, pues, lo estoy compartiendo con mi hija, con mi mamá y, nada, haciendo música. Oye, Lorenzo, justamente… Oye, Lorenzo, justamente… Para papacho, el arrumaco, dormir calientito… Sí, pero, pues, para eso, pues, hay también chicas manos para… ¡No, no, no, no! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! Justamente mañana, Lorenzo contrata a prostituta, de verdad. Oye, si pagas por evento. No, 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 pago por evento, carnal, no, 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 no. Bueno, por hora o por fin… No, 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 no. ¿Con una muñequita plástica, Lorenzo? Yo solo me meto en fitness sport. Digo, pues, que tiene, ¿no? No, no, no. ¿No te das calor tú solito? ¿Eh? ¿O te das calor solito? No, no, calor solito, o también… Mejor le para ahí. Pero después yo justamente… Oye, ¿no hay estos juguetitos? Pues, que por ahí en tu casa hay una muñequita… Una muñequita inflable… Una muñequita inflable. Y carritos chocones ahí. Bueno, ya cuando consiga ahí una parejita, pues sí, la voy a presentar con los juguetes, sí. Oye, Lorenzo… ¿No eres de las personas que dicen, en la vida me vuelvo a casar? No, no, yo en la vida me vuelvo a casar, la neta. No, no. Diez años después de ahí estoy casado. No, no, pero… No, no, ahorita no tengo planes de estar casado ni nada. Como dije, yo me estoy enfocando en mi carrera y estar con mi hija y… Oye… Oye… No, Marcelo, no tengo tiempo, hermano. No tengo tiempo para… Apenas por FaceTime, pero no se siente igual. Lorenzo, ya se… Hace poco… Bueno, en agosto sale Esteban Loaiz, que es tu amigo. Ajá. ¿Sabes cómo va a estar esta situación? ¿Lo vas a ver? Eh… Acabo de hablar con él hace poco, pero… Lo bueno es que ya está saliendo, ¿no? Ya está saliendo y… En agosto ya tiene su libertad, va a estar acá en México. Entonces, yo creo que le va a ir bien. Gracias. Oye, Lorenzo, también platicamos con… Adán Mares, ¿cómo ves la situación? Dice que todavía se… La había estado engañando junto con su esposa. No, 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 claro que no, no, no. Gracias. Gracias. Gracias.